Ahora ya la pensión es de 4.300 y el compromiso que teníamos los diputados y las diputadas de manera que para el 2024 sea de 6.000 pesos, la pensión garantizada para adultos mayores. Nos comprometimos a que bajara de 67 a 65 años y la política social es un acto de justicia, es una redistribución del ingreso, es un acto de definición política, porque para nosotros nos tiene todo oponiendo los votos y se tiene que manejar.